La Mejor Música La Mejor Música En Energía Capital Yo soy el más querido Fiar, fiar, fiar Fiar, 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 fiar Fiar, 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 fiar Cuando te vengo yo a cantar Te vengo yo a cantar Corazón, el que canta y corazón Linda, linda El que canta y brinda Yo soy el más querido Yo soy el más querido Se sufre en la vida cuando uno es Todo se olvida Quizá se sufre en la vida cuando uno es el más querido Pero que sabrosos Oye Lo que sabrosos Oye Yo soy el más querido Yo soy el más querido La Mejor Música Y ahora sí nos vamos a bailar algo bueno, por favor Yo soy el más querido Yo soy el más querido Y ahora sí nos vamos a bailar algo bueno, por favor Las mejores mezclas Yo soy el más querido Yo soy el más querido No hay nada que no puedas oír No hay nada que no puedas oír No hay nada que no puedas oír Permíteme En su lugar Voy a ponerla en su lugar Ay, 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 pachamama Oye, oye Recuerdo los momentos que nos vimos Y ahora este amor no queda nada Conserva que recuerda No queda nada Conserva que recuerdos de mi vida Ahora todo, todo queda Hola, hola La Mejor Música La Mejor Música En Energía Total Jimmy DJ Musica equatoriana para los fans Yo soy el más querido Yo soy el más querido Y nunca hay calma Tento nunca dura De esta tierra ya me voy Yeah, you're shee 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 ishime shee 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 Que triste es la vida, que triste es la vida Cuando uno respete, todo se olvida Ya encontré la maestra, que andaba buscando Y ahora soy profesor, que ella me ha enseñado La mejor música La mejor música En energía Ay, 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 Pachamama Música 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 Música